Santo Evangelio, lunes 7 de noviembre de 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6 Después dijo a sus discípulos Es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los provoca Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo tiraran al mar Antes que escandalizar a uno de estos pequeñuelos Tened cuidado Si tu hermano peca, repréndelo Y si se arrepiente, perdónalo Y si peca contra ti siete veces al día y otras tantas se acerca a ti diciendo Me arrepiento, perdónalo Los apóstoles le dijeron Acrecienta nuestra fe Y el Señor dijo Si tuvierais una fe tan grande como un grano de mostaza Y dijerais a este sicomoro Arráncate y trasládate al mar Él os obedecería Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 ¡Gracias! ¡Gracias!